¡Ey! ¡Sigue, sigue! Y luego todo el mundo con las manos arriba Con las manos arriba, mirando para acá Mirando para acá, mirando para acá, mirando para acá Y nos vamos a derecha e izquierda Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal enseñaron las pruebas A ver Y dice Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda A ver, sigan, sigan, sigan al líder ¡A ver! 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 ¡Dice! ¡A ver! 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 ¡A ver ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos!